Salvador Sánchez, originario de Santiago Tianguistenco. En México lo seguimos recordando con mucho orgullo porque logró hacer lo que todo mexicano quisiera hacer, logró vencer Sal Sánchez a la pobreza. Llegó hasta la cima del mundo con sus puños, corazón y con la bendición de Dios. Se hizo un hombre que quedó marcado para siempre en la historia del boxeo y solamente fue nuestro mismísimo creador quien le daría su único y último knockout. Llevándoselo al cielo a la muy temprana edad de 23 años, en la madrugada del 12 de agosto de 1982 en un trágico accidente automovilístico. Y todo fue tan rápido y tan repentino que la gente no lo podía creer. Realmente hay muchas versiones de lo que sucedió con Salvador Sánchez esa madrugada. Y el día de hoy te traemos una investigación exclusiva que hemos hecho con mucho respeto y con mucho cariño para todos nuestros amigos de RichieBlock, que igual que nosotros son amantes, somos amantes del boxeo y nosotros humildemente queríamos compartir esta historia con nuestros amigos del canal. La versión oficial dice que la tragedia ocurrió por un accidente, pero pues hay un chisme, una leyenda urbana que dice otra versión. Y ya saben el refrán, cuando el río suena es porque agua lleva, a veces los rumores tienen fundamento. Y el chisme malicioso pero a veces muy atinado dice que no fue un accidente, que fue algo premeditado, una trampa fraguada por el mismo promotor de Salvador Sánchez. Y ok, ok, sabemos que esto es un tema delicado, por lo que el día de hoy te traemos todas las evidencias que hemos encontrado, evidencias exclusivas, oficiales, para que sean ustedes mismos el respetable, nuestra raza, quien decida qué tan cierto es el rumor. Te adelantamos algunos puntos. Por decir, podrías verte tentado a pensar que fue Don King, pero Don King era el promotor de los otros, ¿no? O sea, yo entiendo que cuando peleó contra Wilfredo, Don King era el promotor de Wilfredo Gómez y Sal Sánchez tenía otro promotor. ¿Y qué pasó con los demás involucrados en el accidente? ¿Por qué solo Sal Sánchez murió? ¿Y por qué no se supo de los demás? Bienvenidos amigos y amigas de RichieBlock. Gracias a Dios, gracias a nuestro creador, a nuestro creador bueno, que estamos aquí para un episodio más. Y gracias a ustedes amigos por sintonizarnos. Este video nos animamos a hacerlo por ustedes, amigos y amigas de RichieBlock, que nos apoyan y que son conocedores de boxeo, mucho más que nosotros. Y pues que sea el respetable que decida. Nosotros solo compartimos datos que nos parecieron muy interesantes. Ya ven que nosotros investigamos mucho de boxeo. Bueno, pues les compartimos esto a ver qué opinan. Y aprovecho para mandar un saludo enorme a mi hermano Dr. Crypto y a mi sobrinito. Este video bien le pudimos haber puesto. Decíamos mi hermano y yo que le hubiéramos puesto ¿Quién le mató el gallo a Torres Landa? Y pues muchas gracias hermano por tus videos. Me encantan todos y los veo varias veces porque me encanta aprender de boxeo. Gracias. Y aprovecho también para mandar un saludo a todos nuestros amigos en México, en Puerto Rico, en Argentina, a nuestros hermanos cubanos, colombianos, bolivianos, venezolanos, a toda América Latina y por supuesto a nuestros hermanos de Estados Unidos. Para los que son nuevos, los invitamos a dejar sus comentarios en los videos, ya que mi hermano Dr. Crypto y yo, Richie, leemos todos sus comentarios y respondemos la mayoría. Mínimo, eso sí, dejamos un corazoncito para que sepan que por lo menos si lo leímos y pues porque nos encanta leer sus comentarios honestamente y aprender de ustedes y con ustedes. Y ahora sí, amigos y amigas, están listos para la verdad. ¿Quién en la verdad puede manejar la verdad? Claro que sí, gracias y bienvenidos. ¡Vamos a la acción! Muere Salvador Sánchez, gloria del boxeo mexicano. El diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah, hacía la siguiente nota el 25 de agosto de 1982 en su portada de la sección deportiva. Querétaro, México. El hombre con más mística del boxeo mexicano, el campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Salvador Sánchez, murió hoy en un accidente automovilístico del cual él fue responsable, según informó la policía. La muerte de Sánchez en una carretera a 234 kilómetros de la Ciudad de México consternó al país debido a que el púgil se le consideraba como uno de los mejores boxeadores que ha habido en México. Un comentarista radial que dijo que estaba al borde de las lágrimas señaló que Sánchez era el hombre con más mística del boxeo mexicano y hablando de sus cualidades, dijo que no le preocupaban los placeres mundanales y que su única meta en la vida era ser el mejor en su especialidad. Salvador puede ser nombrado entre los grandes boxeadores que han tenido un sitio en el boxeo, agregó el comentarista al despedirse de los auditores diciendo que ya no puede hablar más. Prácticamente, él es el responsable del accidente en el que murió. En la carretera de Querétaro a San Luis Potosí, afirmó un vocero de la Policía Federal de Caminos. El vocero añadió que Sánchez, soltero de 23 años de edad, conducía a alta velocidad su auto deportivo Porsche, con el cual intentó a las 3.30 de la madrugada pasar a un camión pesado pero terminó incrustándose bajo la parte trasera del mismo, agregó el informante. El agente policial apuntó a sí mismo que el accidente fue más serio aún porque detrás del auto de Sánchez tocó una camioneta ligera y los tres vehículos terminaron volcándose fuera de la carretera. Las dos personas a bordo del camión de carga resultaron levemente lesionadas y el conductor de la camioneta ligera huyó creyéndose responsable del incidente. Concluyó el vocero. Y nos da más datos, Salvador Sánchez, campeón mundial de los pesos pluma, pereció esta madrugada a las 3.30 horas al estrellar su automóvil Porsche, último modelo, primero contra la parte posterior de un trailer que transportaba dos tractores y posteriormente contra una camioneta de redilas. El accidente ocurrió en el kilómetro 14 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura del paraje denominado Ojo de Agua. Cuando sucedió el percance, era escasa la visibilidad debido a la neblina. Además, Sánchez, que tenía 23 años de edad, conducía su vehículo con placas de circulación LWM622 del Estado de México a exceso de velocidad. Sánchez Narváez se dirigía hacia el rancho La Palma en el estado de Guanajuato, en donde se preparaba para la próxima defensa, que iba a ser de su título el 15 de septiembre frente al borico a Juan Laporte en el Madison Square Garden de Nueva York. La muerte del malogrado Pugil, originario de Santiago Tianguistenco, Estado de México, en donde mañana será sepultado, fue inmediata. El agente del Ministerio Público de esta ciudad, el licenciado Humberto Santiago Camacho, fue quien efectuó la averiguación número 1-1150-82, en la que asienta que las lesiones del boxeador son las siguientes, herida contusa de 15 centímetros a la altura del piso medio del cráneo con desprendimiento de cuero cabelludo, hematoma oculpalpebral en la base del cráneo con probable fractura, herida cortante de 2 centímetros que abarga párpado superior izquierdo y llega hasta la ceja del mismo lado, heridas mismas, todas ellas mortales por necesidad. Quedó comprobado que el accidente fue provocado por el campeón mundial de peso pluma, quien fue identificado por su primo hermano Ismael Sánchez, oficial de la Policía Federal de Caminos y el primero en llegar al lugar del percance. Por lo anterior, el Procurador de Justicia del Estado de Querétaro, licenciado Gustavo García Martínez, concedió la dispensa de la autopsia. También quedó probado que el automóvil deportivo se proyectó contra la parte trasera del trailer Dina Thornton con placas de circulación H7892, que era conducido por Emilio Ibarra, quien llevaba como ayudante a su hermano de nombre Heriberto. El primero resultó con lesiones leves y el segundo ileso. Posteriormente, el automóvil europeo del campeón mundial se proyectó contra una camioneta de color rojo y con placas de circulación 6166-AH, misma que extrañamente fue abandonada en el sitio a pesar de que su conductor no había tenido ninguna responsabilidad en el percance. Corrió a 200 kilómetros por hora. El Porsche, de color blanco, tripulado por Sánchez y el trailer, viajaban de Querétaro a San Luis Potosí y en el impacto, el automóvil deportivo que quedó prácticamente destrozado y convertido en chatarra, le desprendió el eje y las llantas traseras al pesado camión y quedaron a unos 50 metros del sitio del encontronazo. Se calcula que el pugilista, que no llevaba ni siquiera aliento alcohólico, iba tripulando su vehículo a un promedio de 200 kilómetros por hora en el momento del accidente. Sánchez había salido de Querétaro minutos antes del percance y debía de llegar al rancho Las Palmas cerca de las 5 de la mañana para dormir un poco y luego seguir su preparación con miras a la contienda en la que expondría la corona que arrebataba el 2 de febrero de 1980 al estadounidense Dani Coloradito López, a quien noqueó en 13 asaltos. El diario Longview News Journal publicaba la siguiente nota el 12 de agosto de 1982. Sánchez, campeón de boxeo, muere en accidente automovilístico. El campeón mundial peso pluma por el Consejo Mundial de Boxeo murió en un accidente automovilístico al norte de aquí, dijo la policía. La policía dice, Sánchez de 23 chocó su coche a las 2 am, cerca de 9 millas al norte de Querétaro. El vocero de la Policía Federal de Caminos, Javier Meléndez, dijo que Sánchez conducía uno de tres vehículos que chocaron entre ellos en la carretera. Dijo que Sánchez murió instantáneamente de múltiples heridas. Meléndez dijo que no había detalles inmediatos de la causa del accidente. Se abrió una investigación, pero aún no tenemos detalles, dijo. El campeón de boxeo, Salvador Sánchez, muere en accidente. Este artículo es de Alan Reading para el New York Times, pero apareció en varios diarios, como este que es el de Minneapolis Starring Tribune, el 13 de agosto de 1982, y dice. Ciudad de México, México. Salvador Sánchez, 23 años, campeón de peso pluma por el Consejo Mundial de Boxeo y uno de los campeones que más han logrado en los últimos tiempos, murió ayer en la madrugada del jueves cuando su coche deportivo chocó contra un camión en una carretera al norte de la Ciudad de México. Sánchez defendió su corona de forma exitosa por novena vez el último mes en Nueva York y estaba entrenando para una pelea a título programada en el Madison Square Garden el 15 de septiembre contra Juan Laporte, un neoyorquino. La muerte del boxeador aturdió y desconcertó a los círculos deportivos mexicanos. Durante las preparaciones para sus peleas, Sánchez normalmente iba a dormir a las 9 de la noche y se levantaba a las 5 y media de la mañana para entrenar en la carretera. No se sabe por qué conducía su Porsche entre Querétaro y su campo de entrenamiento en San José y Turbide, 160 millas al norte de México cuando el choque ocurrió a las 3.30 am. En contraste con muchos campeones mexicanos anteriores, Sánchez tenía reputación de ser disciplinado tanto en su vida personal y dentro del ring. Me gusta pasármela bien como a cualquiera, dijo en una entrevista reciente, pero cuando estoy en entrenamiento es todo en lo que me concentro, es mi trabajo y tengo que hacerlo adecuadamente. No puedo decepcionar a mi público y más importante, a mí mismo. En el ring, Sánchez era metódico, rara vez buscaba un knockout rápido, pero en su lugar medía lentamente a sus oponentes y luego los destruía gradualmente. Como era típico, en su pelea el mes pasado en el Garden contra Zuma Nelson de Ghana, llegó hasta los 15 rounds antes que Sánchez ganara por knockout. Terminó la pelea con su rostro virtualmente sin marcas. A pesar de su récord de 43-1-1, ha ganado menos seguidores en México que otros grandes peleadores del pasado. Él se ve ansioso de probarse a sí mismo. Como resultado, platica acerca de subir dos divisiones de peso para competir por la corona de peso ligero por el CMB sostenida por Alexis Arguello de Nicaragua. Pero ha decidido retirarse del boxeo a finales del siguiente año, invicto, él espera, en la división pluma, donde el límite son 126 libras. Ya me he distinguido en el boxeo, dijo con tranquila seguridad en sí mismo. Ahora, me gustaría distinguirme a mí mismo en la vida. Quiero continuar mis estudios y convertirme en doctor. Nacido en una familia de clase media-baja en Santiago Tianguistenco, Sánchez empezó a boxear a la edad de 14 y dejó la escuela dos años después para volverse profesional. Cuando se mudó a la Ciudad de México, fue presentado con un acaudalado abogado, Juan José Torres Landa, quien había trabajado como consejero de cuatro campeones mundiales mexicanos antes que él. Torres Landa entonces empezó a planear la carrera de Sánchez, organizando peleas a lo largo de México y al sur de los Estados Unidos, con una pelea eventual por el título en mente. Cuando Sánchez finalmente se enfrentó a Dani Coloradito López por la corona de peso pluma en febrero de 1980, los críticos mexicanos decían que era algo prematuro. Pero Sánchez marcó un nocaut en el treceavo round y en una revancha cuatro meses después volvió a ganar. Esta vez noqueando a López en el round 14 y mandándolo al retiro. Por más de dos años, Sánchez ha dominado la división, haciéndose de una reputación en Las Vegas. El último agosto, cuando marcó un nocaut en el octavo round a Wilfredo Gómez, el fuerte y popular campeón supergallo del CMB y quien estaba compitiendo por el título pluma. La pelea del mes pasado, en un acuerdo de cuatro peleas para 1982, con el promotor Don King, con el promotor Don King. Sánchez marcó su primera aparición en el Madison Square Garden. Es después de todo la catedral del mundo del boxeo, dijo Torres Landa después de la pelea. Mientras más crecía su reputación, Sánchez buscaba bolsas más grandes. Tenía garantizado una bolsa de 300 mil dólares para la pelea del mes pasado, pero de todas formas ya había ganado alrededor de dos millones de dólares con el boxeo, mucho de lo cual fue invertido de forma cuidadosa en bienes raíces y valores. Su debilidad resultó ser fatal. Él amaba los coches y de los nueve que había comprado, el Porsche era su favorito. La mañana de ayer, la policía dijo que conducía a gran velocidad cuando chocó contra un camión pesado cargado con tractores. Sánchez dejó una esposa, María Teresa, de 21 años, y dos hijos, Cristian Salvador, de 16 meses, y Omar, de 4 meses de edad. Salvador Sánchez muere en accidente de coche. The Index Journal, Greenwood, Carolina del Sur. Viernes 13 de agosto de 1982, Ciudad de México. El campeón pluma por el CMB, Salvador Sánchez, tenía cariño por los coches. En cuanto empezó a acumular dinero con el boxeo, compró nueve de ellos. Su favorito era el Porsche 1981, y ese fue el coche que conducía cuando murió en un accidente entre tres coches. La policía dijo que el choque mató a Sánchez, de 23, en la madrugada del jueves, a 8 millas al norte de Querétaro, una ciudad 139 millas al norte de la capital. Cuando la palabra se difundió de que un héroe en su nativo México había fallecido, la policía dijo, un gran número de gente arribó a la morgue en Querétaro para mostrar sus respetos. Un oficial citó el reporte del accidente, diciendo que el coche de Sánchez chocó en la parte trasera de un camión cargado con dos tractores de granja. Dijo que el exceso de velocidad de parte de Sánchez parecía ser la causa del accidente. Sánchez, uno de 11 hijos y padre de dos, uno de 16 y otro de 4 meses, se volvió profesional en 1973 después de un récord amateur de 14-0. Fue dirigido por Cristóbal Rosas y entrenado por su doctor personal, el doctor José Valencuela. Sánchez fue ranqueado por la revista The Ring como el número 6 en la lista de los mejores peleadores del mundo. Fue llamado uno de los mejores plumas de todos los tiempos. El vocero de la Policía Federal de Caminos, Javier Meléndez, dijo que Sánchez murió casi instantáneamente de múltiples heridas. Meléndez dijo que no conocía detalles de la causa del accidente. Todo lo que sabemos hasta ahora es que Sánchez conducía solo en su Porsche Blanco 1981 cuando el coche se vio envuelto en un terrible choque contra una camioneta Ford Pickup de media tonelada y un camión de carga pesada. El abogado del distrito de Querétaro, Humberto Santiago Camacho, dijo que el reporte del accidente fue hecho por Ismael Sánchez, un oficial de la Policía de Caminos y primo del boxeador fallecido. Dijo que el reporte del accidente fue hecho por Ismael Sánchez, un oficial de la Policía de Caminos y primo del boxeador fallecido. Un chisme, una historia alternativa que ha salido a la luz y que en lo personal nosotros pudimos encontrar gracias a la investigación que hicimos para realizar este documental. Y a continuación te contaremos este suculento chisme, sujétate bien a tu asiento porque esta versión de la historia te va a dejar helado. Nosotros no afirmamos que sea cierta. Puede bien ser solo un chisme, pero es necesario contarla y conocerla. Y dice así, Cuando realizábamos la investigación para hacer este documental, nos encontramos con un video del youtuber Magazo Music Nogales. Este youtuber tiene un video viral en su canal llamado Salvador Sánchez, la verdadera causa de su muerte. No se quiso vender. El cual tiene más de 138 mil vistas. El youtuber Magazo de Nogales, Honora México, pudo realizar una entrevista exclusiva con un locutor de Guadalajara que en los años 80 pudo conocer de forma muy cercana la verdadera historia sobre lo que le pasó a nuestro campeón mexicano Salvador Sánchez. El locutor nos cuenta que el accidente que tuvo Salvador Sánchez fue provocado. Es decir, que Chava fue asesinado. Fue un homicidio, un complot para terminar con la vida del campeón. Esto que te cuento jamás ha aparecido en ningún medio oficial. Y si no me crees, te invito a que visites el canal de YouTube de Magazo Music Nogales para que puedas corroborar la historia y veas la entrevista completa. Vamos a dejar el enlace a su video de la entrevista en el comentario principal y en la descripción de este video, por si la quieres ver completa, lo cual te recomendamos mucho porque está súper interesantísima y de paso te invito a que te suscribas al canal de Magazo Music Nogales por rescatar esta increíble entrevista donde nos cuentan lo que pudo haber pasado realmente esa noche. La historia es así. La verdadera historia es que el promotor de Vox, de Salvador, quiso que se vendiera ante el próximo rival. Decía que le iban a pagar 10 millones de verdes. Y Chava dijo, No, prefiero que me den 500 mil verdes y seguir mi carrera en ascenso. No se quiso vender y el promotor lo mandó a liquidar. Fue todo un complot. Le cortaron la línea de los frenos al coche de Salvador. Le estropearon los frenos a Drede de su Porsche 928 por no querer venderse. No le cortaron las líneas de frenos completamente porque hubiera sido muy obvio. Chava se hubiera dado cuenta. El coche no hubiera reaccionado bien, sino que solamente le cortaron la línea de frenos parcialmente. El promotor sabía que a Chava le gustaba la velocidad. Entonces, mientras más aceleraba, la vida de Chava se ponía más en peligro. Se llevó a cabo una investigación minuciosa y vieron que las líneas de freno estaban trozadas. Tenían un corte que hacía que el coche liqueara, goteara. Es decir, goteaba líquido de frenos. El coche se fue liqueando y como el destino de Salvador estaba demasiadas horas de viaje, el riesgo de sufrir un accidente era increíblemente alto, ya que literalmente le cortaron la línea de frenos por no venderse. La próxima pelea de Sal Sánchez, después de la de Azuma Nelson, sería su revancha contra el puertorriqueño Juan Laporte. Y si esta historia es cierta, entonces para esa pelea, a Salvador se le ordenó que se vendiera. Querían que perdiera Chava y Salvador dijo no. Descanse en paz, Salvador Sánchez. Y pues les voy a compartir el día de hoy un extracto de esta joya de Alejandro Toledo, de puño y letra, historias de boxeadores, de Salvador Sánchez. En este capítulo, round 5, lo tiene como la muerte, como sorpresa. Miércoles 11 de agosto de 1982, San José Iturbide, Guanajuato. Yo soy de León, Guanajuato, y saludos a todos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. El boxeador Salvador Sánchez cumple su primer día de entrenamiento rumbo a la pelea del 15 de septiembre en el Madison Square Garden de Nueva York contra Juan Laporte, que tenemos un short de Juan Laporte, que tuvo mucho éxito, por cierto, desde que se coronó como campeón de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo en febrero de 1980. Lleva nueve defensas venturosas y va por el número 10. Salvador vislumbra un futuro entrenamiento con el temible ligero nicaragüense Alexis Arguello, a quien considera el púgil perfecto. Luego, el retiro. Quizá, fíjense, Sal Sánchez consideraba como Alexis Arguello como el boxeador perfecto, pues me gustaría también hacer un video de Alexis Arguello. Virtudes de Sal Sánchez Narváez en el cuadrilátero. ¿Cuáles son las virtudes de Sal Sánchez? Sentido de la distancia, juego de piernas, oportunismo e intuición para anticiparse con jabs certeros, facilidad para ensamblar sucesiones de golpes, puntería y flexibilidad de cintura para cabecear. Y obviamente, ¿no? El cardio infernal, o sea que se ve que corre todo el día y anda por ahí entre montañas. Un cardio verdaderamente maravilloso. La preparación en San José Iturbide en una finca del licenciado Juan José Torres Landa se ha convertido en costumbre. Los campesinos suelen ver a Sal Sánchez por las mañanas corriendo, es lo que les decía, correr es básico, ustedes lo saben, ¿no? Es básico para todo el boxeador. Correr por las mañanas, corriendo por los caminos rurales, seguido en automóvil por Cristóbal Rosas, su entrenador, Cristóbal Rosas, el legendario entrenador de Sal Sánchez. De la finca se van al rancho La Palma donde se construyó un gimnasio al aire libre con todo y ring muy al estilo de Julio César Chávez. Julio César Chávez también hacía esto. Decía, para que me dé el sol, le gusta decir a Sal. Hay también una alberca en la que luego del entrenamiento el campeón suple el regaderazo. Tal ha sido la costumbre. El miércoles, manager y peleador llegaron por la mañana a San José Iturbide. Como era el primer día de entrenamiento, Salvador soltó un poco los músculos con grounds de sombra. Estaba echando sombra, peleando con la sombra. A la hora de la comida recibió una llamada. Se puso inquieto. Jugaba con las llaves de su porch blanco. ¿Que vas a ir a Querétaro? Le preguntó Don Cristóbal. Sí, voy a ir. Que Poncho revise las bocinas porque andan fallando. No está. Yo pasé a dejarle una televisión y la recibió su hermano. Me dijo que Poncho se había ido a México a comprar unas refacciones y que se iba a quedar en la ciudad con su mamá. Salvador Sánchez se quedó callado. Luego llegó uno de los sirvientes de la finca y le dijo Oye Chava, ¿Qué pasó con los carteles que me ibas a regalar? Los traigo en la cajuela. Vamos. Al rato se escuchó el ruido del motor del Porsche y con el pretexto de que los carteles habían tomado el auto y se habían ido. ¿No te dijo Chava que lo acompañaras a Querétaro? Preguntó Cristóbal Rosas a Enrique Huerta el Patillas, su asistente. No, yo creo que va al pueblo a comprar un disco. Esto ocurrió a las 16 horas del miércoles 11 de agosto. El tiempo pasó y no regresaba. Sal Sánchez llegó la noche. Don Cristóbal se entretuvo con sus libros de inglés pues se había convertido en estudiante y el sábado tendría un examen. El sueño comenzó a vencer a don Cristóbal. Vaya a acostarse, le dijo el Patillas. Yo me espero. Y la vigilia del Patillas duró hasta las 2 de la mañana cuando también decidió irse a dormir. Al parecer, Salvador Sánchez estuvo en Querétaro toda la noche en una reunión con un grupo de admiradores o algo así. Fíjense, antes de morir. Con un grupo de admiradores o algo así. Hacia las 2 de la mañana, el jueves 12 de agosto, anunció lo siguiente. Ya me voy. Debo levantarme temprano a correr. Y tomó carretera en su feroz Porsche. En el kilómetro 14, un camión de los llamados Rabones con placas de circulación H7892, dio alcance al Porsche blanco. Fíjense, placas LNM622 por la parte trasera y lo proyectó de frente contra un camión Dina Thornton. Un Thornton. Placas 6166AH. Fíjense bien, o sea, llegó un coche y lo sacó y lo estrelló. Eso fue premeditado después de esta reunión que tuvo. El campeón se golpeó con el volante en la ceja izquierda, el toldo le rasgó el cráneo y esta última sería la herida fatal, su único y tristísimo knockout. Nadie pega más duro que la vida, como decía Rocky. En la finca de San José amanecieron con la noticia de la muerte. Habló primero Tomás, el hermano mayor de Sal Sánchez, y decía que en la televisión hablaban de un accidente en la carretera. Don Cristóbal Rosas no podía creer lo que oía. Al poco rato llamó al licenciado Torreslanda quien confirmó la noticia. De inmediato Don Cristóbal y Enrique Huerta se fueron a Querétaro y en el camino encontraron todavía el porche no tan despedazado como aparece en fotografías y videos. Solamente estaba sumida la portezuela del conductor. Qué extraño. En Querétaro encaminaron al entrenador a la zona de Gravetas. Vio Don Cristóbal un cuerpo que no reconoció y pensó que se habían confundido que había un malentendido. Le dio gusto pensar en la posibilidad de un error. No, ese no es, dijo el que lo acompañaba. Está por acá. La fría gaveta fue abierta. Sí, sí, es Salvador, es él y Don Cristóbal Rosas lloró entonces como un muchacho. Han pasado, fíjense este libro, han pasado 15 años desde el accidente y en Santiago de Tianguis, Tenco de Galeana, lugar en donde nació Salvador Sánchez el 5 de febrero de 1959 se preparan para la ceremonia del recuerdo. Ya se nos estaba olvidando el campeón, lo recordamos de cuando era chingón en las peleas, ya después hasta apenas ahorita que estamos aquí. Estábamos haciendo cuentas aquí con los chalanes y pues ya tiene como 15 años que se nos fue. El maestro Romero lleva más de una semana trabajando en la base en que será colocada una estatua de Sal Sánchez frente al auditorio Hidalgo. Dicen que va a medir como 3 metros. Calculamos que el campeón va a llegar a la altura de las lámparas, comenta el maestro Romero. A un lado del auditorio en el panteón municipal los jardineros le dan una retocadita al pasto. Se lee con claridad en el césped Sal Sánchez mientras que en la placa dice Salvador Sánchez. Dos calles arriba en Morelos 309 los padres de Salvador tienden el nuevo negocio familiar. Una fondita en la que doña María María Luisa Narváez Arcos hace maravillas con las cazuelas. El menú del día arroz o pozole como sopa de plato fuerte pechuga en milanesa acompañada con enchiladas o pollo en salsa verde. A Salvador Sánchez le gustaba ver en la televisión las peleas de la arena coliseo dice doña María Luisa. Luego visitamos los gimnasios solo por mirar. Sal Sánchez fue creciendo y luego se metió al boxeo. Eso fue cuando tenía 15 o 16 años. Le pregunta aquí un entrevistador a usted no le agradó que se dedicara al boxeo su hijo ¿verdad? Definitivamente no quisimos que tomara esa carrera pero comprendimos que la decisión era de él y no quiso seguir estudiando. La verdad no sé si fue suerte o que dicen de 100 hay uno que llega y Salvador subió muy rápido uno de 100 hay uno que llega y ese fue Sal Sánchez. La siguiente nota fue escrita por el diario Mundo Latino de Salt Lake City, Utah el 29 de abril de 1981 la nota originalmente se titula el 23 de mayo contra Mauriz Hope Wilfredo Benítez cierra sus entrenamientos en México y en esta nota hacen varios comentarios sobre la pelea entre Wilfredo Gómez y Salvador Sánchez a mí lo que me parece muy interesante es que salta el nombre de un nuevo personaje que es Don Giorgino quien parece ser el promotor de Salvador Sánchez en estas peleas Don Giorgino de 5 Star Promotions y la nota dice por otra parte el campeón super gallo del CMB Wilfredo Gómez aseguró que su pelea titular con el mexicano Salvador Sánchez campeón pluma del CMB será adelantada para julio debido a exigencias de la televisión norteamericana Gómez firmó contrato con Don King y el campeón mexicano con Don Giorgino promotor californiano el retador recibirá 500 mil dólares y el campeón un millón y medio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!